Bueno, mi primera vez fue en otro lugar, en otra escuela. Yo no me formé aquí donde estoy ahora. Fue muy rápido, fue un curso intensivo. Me gustó mucho, pero no me engancharon. A mí me enseñaron protocolos básicos, a ver peces, pero a mí no me enseñaron a tener un protocolo de seguridad, de seguir unas pautas. Es como, no, vas ahí. Hay mucha gente con la que yo me formé, bueno, mucha, que no sabía ni siquiera montar un equipo. Faltaba esa concentración a la hora de irte a hacer una inmersión, entonces yo no lo aprendí donde aprendí a bucear por primera vez, lo he aprendido en solo buceadores. Sí, me acuerdo de mi primera vez. Nadie olvida su primera vez cuando estás respirando bajo el agua y empiezas a ser consciente de que no tienes por qué subir, de que el aire en un primer momento no se te agota. Depende mucho en qué edad empieces a hacer esto y los recuerdos que vayas a tener y cómo te marque para siempre, pero en mi caso pues empecé muy jovencito. De hecho, cuando lo probé ya eran sueños continuos. Tengo un sueño de siempre, que es ver una instalación, no era el mar, sino era como un búnker desde pequeñito, en el que yo entraba y la gente se me quedaba mirando y entraba a bucear y estaba lleno de buceadores, pero lleno de buceadores. Y ese sueño me ha perseguido toda la vida y bueno, aquí estoy, aquí estamos. Gracias.